Por favor, no castiguen a Yuli. ¿Castigarles que regrese a su casa con sus padres? ¿A su tierra? ¿Al lugar que la vio nacer y del que nunca debió salir? No, claro que no. No quise decir eso. No hay marcha atrás. La Yuli se regresa con nosotros. Mientras el destino está por separar a algunos. Sí, él es la cuerda en todo. Y pronto vas a salir de aquí. Y lo primero que haré es ir a buscar a Yuli. Eso. No te rindas. A otros los une. Solo hay una persona que debería desaparecer de este mundo. Cristóbal Montalbán. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.